El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información entregó al Instituto Electoral de Coahuila la certificación en materia de datos personales, recibiéndola la consejera presidenta del IEC. Para nosotros, quienes integramos el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, pues es un tema muy importante la transparencia, la protección de los datos personales en materia electoral. Y bueno, pues recibir esta certificación nos avala el trabajo que durante año y medio hemos estado haciendo a través de las comisiones, la Comisión de Transparencia, a través de las direcciones y de la propia Secretaría Ejecutiva. Es muy importante la coordinación que hemos tenido de ambas instituciones, porque eso ha logrado que, bueno, esa coordinación nos ha llevado a generar un esquema de confianza. En tanto, el presidente del Consejo del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información precisó Pero bueno, lo que hoy nos ocupa es visitarnos por parte del Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información para hacer entrega de una certificación que al igual que otros sujetos obligados han obtenido en base a un diagnóstico e investigación que nosotros realizamos como un programa de trabajo en materia de protección de datos personales, que implica cerciorarse por parte del Instituto Coahuilense que se cumple con las medidas de seguridad, no solamente físicas, sino también las establecidas en la propia Ley de Acceso. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.